Hola amigos, bienvenidos a Sin Filtros. En esta emisión vamos a conversar con el diputado venezolano Américo de Gracia, él es miembro de la Asamblea Nacional que fue electa en Venezuela en el año 2015 y que sigue manteniendo el apoyo por una parte importante de la comunidad internacional como único órgano legítimo en Venezuela. Vamos a discutir con el diputado Américo de Gracia varios aspectos, entre los cuales se encuentra la figura de Nicolás Maduro Guerra, alias Nicolásito, hijo de Nicolás Maduro, quien tiene, según el diputado, vinculaciones directas con el crimen organizado que opera en Venezuela. Pero también vamos a hablar sobre el financiamiento y las cuentas del gobierno interino. También cómo se proyecta la oposición venezolana dividida en estos momentos para este año 2021 que se tiene previsto hacer para convertirse realmente en una verdadera alternativa frente al régimen de Nicolás Maduro. Antes de recibir a nuestro invitado, quiero pedirles que por favor se activen en el superchat y que hoy también tenemos moderadores que están haciendo un trabajo extraordinario, razón por la cual quiero agradecerle al grupo que nos acompaña y que colabora con nosotros día a día, a Finky, a Nesta, a Migdalia Chirino y particularmente a nuestra nueva moderadora Tamaris López. Tamaris López, bienvenida, muchísimas gracias por aceptar la colaboración para estar moderando los comentarios de las personas que participan en el superchat. Recuerden que en estos momentos tenemos unas políticas que censuran varias palabras y bueno, queremos seguir manteniendo esta ventana abierta para llevarles a ustedes informaciones sin filtros. Bueno, luego de esto le damos la bienvenida a nuestro invitado. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Bienvenida. Bueno, muchísimas gracias por la oportunidad que nos brindas de estar en tu espacio, que es un espacio seguido por muchísimos venezolanos, no solamente dentro del país, sino también en el resto del mundo donde ya somos desafortunadamente un país en diáspora que te sigue también y que sigue cada uno de tus programas a través de las redes. Bueno, muchísimas gracias, de verdad. Quisiera empezar nuestra conversación con las denuncias que usted de manera reiterada ha hecho en contra del hijo de Nicolás Maduro. Se le acusa de tener ya ciertamente, a pesar de que es muy joven porque tiene 30 años, una actividad que está vinculada a estas organizaciones criminales que funcionan en Venezuela. Quisiera que nos ampliara la información porque este personaje está siendo mirado y monitoreado por muchos y queremos tener la mayor información de su recorrido por ese mundo criminal que muchos han señalado. Bueno, desafortunadamente este joven, hijo de Nicolás Maduro, que el mundo conoce como Nicolásito y que su nombre completo sería Nicolás Maduro Guerra, hijo de Nicolás Maduro, quien funge y obsurpa la presidencia de la República, ha incursionado al mundo del extractivismo minero y del arco minero en Venezuela. No solamente en el área del Coltán, que es ya conocido suficientemente como el rey del Coltán, porque prácticamente es el operador principal en Parguasa, que es la mina de Coltán más importante de toda Venezuela, que queda al sur del estado de Bolívar, en el Coltán oeste, cercano a Puerto Ayacucho, en el río Parguasa, en el Paso del Burro, en el municipio sedeño, al sur de Caicara del Orinoco, Colinda también con Apure y por supuesto con Colombia. En ese cuadrante está operando el Coltán, pero también opera en materia de minería del diamante, opera también en materia de minería del oro y se ha convertido pues prácticamente en el socio principal del ELN, porque el ELN es quien le custodia a él las minas de una cosa o de la otra, bien sea donde hay Coltán no hay diamante, donde hay diamante no hay Coltán ni hay oro, y así sucesivamente se va distribuyendo prácticamente las operaciones en todo el territorio. Y aparece pues como el pimentón en todos los guisos mineros que se operan al sur del Orinoco y también en la Amazonía venezolana. ¿Usted tiene evidencias para aprobar esto en alguna corte, si se llegara en alguna oportunidad, no sabemos cuándo, a que se produzca el retorno del Estado de Derecho en Venezuela? ¿Usted cree que podría haber una probatoria con unas evidencias para hacerle este tipo de señalamiento a este señor? Mira, esto va a ocurrir similar a lo que ocurrió con los nazis, que una vez caído nadie creía que los judíos estaban siendo de la existencia del holocausto hasta que cayó Hitler. Y aquí ocurre más o menos lo mismo, porque si evidentemente no hay testimonio ni evidencia oficial de cuánto es la hiperinflación o cuántos son los enfermos de malaria o del COVID en Venezuela, mucho menos sabremos documentar o documentos que afirmen lo que estamos diciendo de Nicolás Maduro Guerra. Pero estoy convencido que una vez que caiga la tiranía, muchas de estas cosas se podrán corroborar y se podrán comprobar. Mientras tanto, muchos de los testaferros hoy están siendo también perseguidos. Uno de los testaferros, por cierto, de Nicolás Maduro Guerra, el hijo de Nicolás Maduro es Alex Saad, que hoy está en Cauverde preso y que posiblemente sea deportado a los Estados Unidos en los próximos días, en las próximas horas. No sé exactamente cuál va a ser el protocolo o el procedimiento a seguir en relación a esa materia, pero él es uno de los de los testaferros con que se instrumentan estos mecanismos de violación a las áreas mineras. Y por supuesto, existen múltiples empresas que en las que no aparece registrado Nicolás Maduro Guerra, pero que él es el principal beneficiario a través de sus testaferros y de sus enchufados, de sus conexiones. Y en eso no aparece ninguno de los altos jerarcas, como el caso de Nicolás Maduro. Pero en su ocasión y en su oportunidad, así como cantó el tuerto Andrades, así cantarán otros en relación al tema de Nicolás Maduro Guerra y otros tantos que se han podido comprobar, como en efecto pudimos comprobar a través del testimonio de José Leonardo Curbelo, el primer teniente del ejército José Leonardo Curbelo, los vínculos criminales que tenía el hoy prácticamente en el exilio dorado Rangel Gómez en las minas de oro. Así podremos también demostrar lo que está ocurriendo con Nicolás Maduro Guerra. Sí, justamente le iba a preguntar por Rangel Gómez, pero vamos a concluir la parte de Nicolásito. Porque hay mucha gente que está hablando sobre su ascendencia en el área política. Lo vimos en la Asamblea Constituyente, pero hoy en día está en la Asamblea Nacional, que no tiene reconocimiento a nivel de la comunidad internacional, pero que está operando y funcionando en Venezuela. Él fue electo por el estado Vargas y pues se dice, las informaciones que nos llegan es que está trabajando en las calles para hacerse más popular y a muchos han dicho, de hecho hubo una encuesta de data análisis donde él no aparece como referente nacional para ningún tipo de cargo público. Sin embargo, otras personas nos confirman que está trabajando, si se quiere, de una manera bastante organizada para darse a conocer a nivel nacional y buscar más adelante, no se sabe, una candidatura presidencial, es decir, como el heredero, como si en Venezuela existiera una especie de monarquía. Bueno, a nosotros no nos extrañaría nada que eso ocurriera porque el modelo es exactamente el mismo, es el modelo cubano, sale Fidel y entra Raúl. El modelo de Corea del Norte, en donde los son, se suceden unos a otros, padre, hijo, hijo, nieto, nieto, tataranieto, etcétera. Y aquí seguramente ese es el sueño húmedo de un personaje tan siniestro como Nicolás Maduro, asistido y asesorado, porque eso sí hay que reconocerle, la esquina que tiene Nicolás Maduro con el gelo cubano y los cubanos, tienen 60, más de 60 años experimentando con el pueblo cubano y algo seguramente han aprendido de todo esto. Y no me extraña para nada que Nicolás Maduro Guerra pretenda convertirse en el heredero del trono, cosa que seguramente es de las cosas más vergonzosas, que se pueden hablar de la política, de la purulenta forma de hacer política en estos momentos, desafortunadamente en Venezuela. Diputado, uno de los temas que se ha criticado muchísimo a la oposición, que por cierto está muy dividida, es el hecho de que no se está haciendo el trabajo de calle. Nicolásito se jacta de hacer trabajo de calle las 24 horas del día, no sabemos si esto es verdad o no, eso es lo que él dice. Pero sin duda alguna, cuando se observan las formas de hacer política del PSU y de estos dirigentes, que en su mayoría han sido señalados por estar vinculados al crimen organizado, ellos trabajan en la calle. Él dice, por ejemplo, que muchos lo encaran, pero ellos terminan convenciendo a la gente. La oposición venezolana, en cualquiera de las fracciones que están en estos momentos en Venezuela operando, se le ha criticado que no hacen política de calle, que no tienen una estrategia y que no tienen una unificación de criterios a la hora de presentarse como una alternativa real al régimen de Maduro y su política perversa. Vamos a tratar de dividir la pregunta en tres fases. La primera cosa es qué es política de calle, porque lo que hace el Chávez madurismo es regalar mortadela, cajas de clap, proselitismo populista y obviamente sin que nadie los persiga. Eso no es política de calle. Política de calle, como nosotros las conocimos en su momento, era estar vinculado con los movimientos vecinales, cosa que ellos acabaron. Hoy las asociaciones de vecinos no existen. Los consejos, los consejos comunales prácticamente desaparecieron. Los sindicatos están proscritos. La libertad sindical desapareció. Las CTV son cosas del pasado, están prácticamente olvidadas en el limbo de la historia, que era lo que conocíamos popularmente como política de calle. Otra manera de hacer política de calle es el marketing, pero eso de verdad no es política de calle. Es que aparezca un candidato caminando, besando viejitas, abrazando niños. O sea, creo que la política venezolana en estos momentos no está para esos shows. Primer punto. Segundo punto, debo darte la razón y lo hemos dicho de manera pública, de manera notoria, de manera comunicacional. Es inútil ocultarlo. La oposición venezolana está desconcertada. La oposición venezolana no tiene la unidad requerida y la unidad no entendida como una sopa de letras, una sumatoria de acrónimos de partidos, sino que por el contrario la unidad es una estrategia común y es un centro de dirección política, cosa que no existe. Si yo soy diputado, soy representante de un partido, ¿dónde, cuándo y en qué instancia se reúne? Hablan mucho del G4. El G4 también es una entelequia. ¿Dónde se reúnen? ¿Qué deciden? ¿Cuál fue la última reunión y qué decidieron en esa última reunión? Es un archipiélago de puentes rotos. O sea, en peleas infantiles entre Leopoldo López y Enrique Capriles que no nos conducen absolutamente a nada y no hay una alternativa distinta a ella. Ojo, y quiero distinguir lo que es la Asamblea Nacional legítimamente constituida y reconocida a nivel mundial y el liderazgo y la presidencia interina de Juan Guaidó de la oposición como centro de dirección política, que es otra cosa. Y en función de eso, creo que tenemos que construir una alternativa y creo además que se puede hacer una política de calle tal como se hacía en los tiempos de clandestinidad de la era de Marcos Pérez Jiménez con la diferencia de entender que no estamos frente a un Pérez Jiménez, estamos frente a una organización criminal. Pérez Jiménez mal que bien era un gobierno y se ocupaba de gobernar estos señores y gobernar en el entendido de que gobernar es resolver problemas del agua, de la gasolina, del gas, de la comida, del trabajo, de la infraestructura, de las universidades, de las escuelas. Eso no ocurre ahora. Todo lo contrario, la organización criminal obtiene recursos de las entrañas de la tierra nuestra con minerales de oro, de sangre, cosas por el estilo que los ayudan a sostenerse en el poder por la vía de las armas, pero no para gobernar, que es una cosa distinta. Y para eso tenemos que instrumentar entonces un mecanismo de organización política distinta a los escenarios anteriores. Entonces, el tema de Venezuela es un tema altamente complejo y que requiere de un centro de dirección política que hoy desafortunadamente no tenemos y es donde estamos tratando de apostar nuestras mejores ideas a propósito de ver si logramos recuperar la coherencia y salimos del círculo de la inercia. Se podría decir que estamos concluyendo una era en la que hubo un presidente interino, donde hubo un reconocimiento a una asamblea nacional legítima. Hoy en día se está hablando de otra cosa. De hecho, ya hay algunos países que han retirado el apoyo a Juan Guaidó. Vimos las declaraciones del canciller de República Dominicana y también el de Alemania, donde han informado que ya ellos retiran ese consentimiento que había para que el Ejecutivo reconociera a Guaidó como presidente interino, basándose en una serie de argumentos que son muchos discutibles, pero son los que se tomaron, son países soberanos. De Alemania se dice que hay otras naciones europeas que van a seguir la misma ruta. Hay grupos de opinión, de contacto, y grupos vinculados al gobierno que están trabajando en otra alternativa. Y esa alternativa, lo que hemos podido encontrar como elemento de evidencia que nos diga, bueno, por dónde va la cosa, se habla de negociaciones, de nuevos acuerdos para realizar unas elecciones que están previstas en estos momentos sean de gobernadores y alcaldes, pero hay muchos que están impulsando para que sean unas elecciones generales donde los ciudadanos venezolanos sean los que deciden qué va a ocurrir tomando en cuenta que han fracasado todas las otras estrategias que se han venido ejecutando no solamente desde los Estados Unidos, sino desde la comunidad internacional. ¿Se puede hablar de eso? Que ya se terminó la era Guaidó y empieza un proceso nuevo. Ok, fíjate, yo prefiero no hablar de la era Guaidó, yo prefiero hablar de los éxitos de esa política. Y esa política, sin lugar a dudas, y respeto la opinión es contraria, pero no las comparto, tuvo y tiene sus éxitos. El hecho de que Maduro hoy no sea reconocido como presidente y sea temido como tirano, como dictador, es un éxito de esa política. El hecho de que la Asamblea Nacional electa mediante un fraude el 6 de diciembre pasado no sea reconocida por la Unión Europea, ni por Japón, ni por Canadá, ni por el Grupo de Lima, ni por la OEA, ni por los Estados Unidos, es un éxito de esa política. El hecho de que haya sanciones y hoy se esté persiguiendo a delincuentes como Ale Saad, o como Gorín, o como muchos otros testaferros, es consecuencia de esa política. El hecho de que haya un se busca y que pese sanciones de narcotráfico, de terrorismo, de crímenes, de lesa humanidad, de violación de los derechos humanos contra Maduro y todos sus cortesanos, es el éxito de esa política. El hecho de que muchos de esos personajes hoy tengan prohibido entrar a Europa, es el éxito de esa política. Ahora, obviamente, los rusos también juegan y en consecuencia, nosotros tenemos que amalgamar fuerzas para impedir un desgaste, no solamente de esta política, sino que a partir de esta política podamos avanzar hacia escenarios distintos que nos permitan terminar de echar del poder a Nicolás Maduro, sin desestimar lo logrado. Que por cierto, por eso digo, no se trata de la era de Guaidó, porque no es solamente una obra de Guaidó, no es solamente una obra de la Asamblea Nacional de la que yo formo parte y de su legitimidad, es también el sacrificio que han pagado muchos con sus muertes, muchos con ser presos políticos, con ser perseguidos, con más de cinco millones y medio de diáspora, con las torturas que se han sometido a centenares de venezolanos. Eso tiene un precio, además, un costo también adicional con el incidio que viven los venezolanos en medio de toda su tragedia sin moneda, sin agua, sin luz, sin electricidad, sin gas, sin gasolina, sin comida, sin medicina, etc. En consecuencia, bueno, teniendo todos estos elementos es como nosotros tenemos que evaluar y valorar. Ahora, ninguna de esas cosas por separado, o sea, las sanciones solas no van a tumbar a Maduro ni lo van a sacar del poder. La Asamblea Nacional Legítima sola no va a poder. El liderazgo o reconocimiento de Juan Guayó por su lado solo tampoco lo va a poder hacer y por eso hay que articular todas las fuerzas, todos los elementos externos e internos para poder lograr el propósito a sabienda y conciencia de que estamos frente a una organización criminal. O sea, estamos frente a un Frankenstein, estamos ante un híbrido en el que usted puede mezclar a un Fidel Castro con su totalitarismo comunista, a un Bin Laden con sus ideologías y sus pensamientos terroristas y a una banda criminal como la de Pablo Escobar o el Chapo. imagínense esos tres elementos sentados en Miraflores dirigiendo el poder, además con unas fuerzas armadas capitaneadas y ordenadas por el cártel de los Soles. O sea, no la tenemos fácil, eso no se parece en nada a lo de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, eso no se parece en nada a la de Juan Vicente Gómez o a la Chile de Pinochet o a la de Videl en Argentina o a la de Estrón en Paraguay o Somoza en Nicaragua. O sea, estamos frente a una cosa absolutamente distinta y novedosa y eso es lo que hace de alguna manera complicado el tema de Venezuela. En el caso del apoyo de la comunidad internacional a la Asamblea Nacional Legítima que fue electa en el año 2015, se habla que, bueno, hay países que no vieron, no encontraron, ellos reconocen que sí hubo un avance en materia internacional para, sobre todo, designación y conocimiento de lo que es el régimen de Nicolás Maduro, su naturaleza, su esencia y como ello pues han venido generándose una serie de expedientes criminales, también el informe de la ONU, la acusación ante la Corte Penal Internacional, es decir, ciertamente hubo un avance en función de ese diagnóstico en el que se plantea que el régimen de Nicolás Maduro es una red de redes criminales, pero en paralelo a eso, en el ámbito político, los cambios que se están dando, acá en los Estados Unidos hemos visto y aplaudido como el nuevo secretario de Estado ha señalado que se mantiene esa política que existió durante la administración Trump de ejercer presiones, etcétera, pero en paralelo observamos como grupos demócratas están haciendo maniobras para lograr que se produzca unas elecciones en las cuales pues según las informaciones que se han colado a la prensa podría estar participando el mismo Nicolás Maduro. se sabe que si se hace con las herramientas actuales no sería para nadie un secreto que Maduro o cualquiera que esté por el partido PESUD pueda ganar las elecciones también porque ellos manejan todo el monopolio comunicacional de calle las máquinas de votación que siempre han sido un elemento a discutir y que nadie las ha revisado los software etcétera y la oposición dividida sin mantener una línea coherente que pueda ser un planteamiento contra el régimen entonces sería como un peligro que se hagan unas elecciones que el mecanismo por donde generalmente se puede empujar para que haya una transición pacífica en Venezuela pero con muchas dudas sobre los miembros del Consejo Nacional Electoral el padrón electoral y todos estos elementos que le he planteado anteriormente bueno el peligro es la inercia el peligro es no hacer nada el peligro es quedarnos en el desconcierto como perro en carretera mirando hacia los lados o sea el peligro es no tener una narrativa el peligro es no anticipar eventos para construir escenarios ese es el peligro ahora nosotros sabemos a qué nos estamos enfrentando si yo te digo que nos estamos enfrentando a una suerte de Frankenstein terrorismo narcotráfico y tiranos comunistas en un solo en un solo instrumento bueno eso es un peligro obviamente ahora tenemos que aupar y tenemos que acompañar y dejarnos acompañar con la comunidad internacional para irlo restringiéndoles los espacios y restringiéndoles la capacidad de maniobra que tiene el régimen yo creo que eso es posible creo que tenemos que apostar a eso y el elemento fundamental para tener ese éxito es un centro de dirección política cosa que desafortunadamente no tenemos y es un error de los venezolanos y de la clase dirigente de los políticos venezolanos de la que yo no puedo librarme y decir no formo parte todo lo contrario es un error nuestro desconocer no solamente lo avanzado sino lo que tenemos la asamblea nacional legítimamente constituida en el 2015 y aceptado por buena parte del mundo libre y el concierto de naciones y el liderazgo de Juan Guayor ¿cuál es el interés entonces de conspirar contra las pocas cosas que tenemos en nuestras manos para quedar al desnudo y partir de cero todo lo contrario el propósito es conservar lo que tenemos y utilizar eso que tenemos en función de seguir avanzando para poder arrinconar al régimen que por cierto está arrinconado pero obviamente como toda banda criminal bueno le tiene una pistola en la cabeza al pueblo venezolano y representa también una amenaza para el mundo civilizado y libre con todos los vínculos que tiene en materia de narcotráfico en materia de terrorismo y la capacidad de maniobra financiera con minerales en conflicto y minerales de sangre en ese caso se ha planteado alguna estrategia para unificar ese liderazgo y que pueda ser un referente para lo que viene que exige muchísimo porque hay que convencer a los venezolanos aunque la crisis dramática que vive el ciudadano normal común y corriente no le permite ni siquiera ya pensar porque están sufriendo una drástica reducción y casi inexistente prestación de servicios por parte del régimen acceso a medicinas a comidas etcétera que han hecho que Venezuela en estos momentos una capa importante de la población viva una dramática crisis humanitaria cómo convencerlos cómo unificar criterios en los grupos opositores para brindar esa alternativa y que se refieran o que la gente entienda que puede haber una posición contraria a la que se conoce y que ya va a cumplir ya tiene casi 22 años esa es la pregunta de las 500 mil lochas cómo construimos ese centro de dirección política a sabiendas además y esto hay que decirlo a modo de balance de inventario y de no y de no persistir en el error que teníamos un instrumento llamado la MUT la mesa de la unidad democrática y que si bien el régimen atentó contra ella no fue el régimen quien la mató fue el G4 fuimos nosotros mismos quienes de alguna manera desistimos de esa fórmula de unidad para defender cada quien su parcela defender su propio carapacho vacío porque eso es que al final cada partido político unos carapachos vacíos unas canoas y no un barco incluso con capacidad para inducir a una victoria lograr volver a construir un referente político de esa naturaleza es uno de los retos que nosotros tenemos que trazarnos y algunos dirán bueno yo lo quiero pero sin fulano y sin sutano y sin perencejo no 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 de eso no se trata porque no se trata de excluir cómo y por qué los aliados ganaron la segunda guerra mundial así sea con un pañuelo en la nariz Winston Churchill Roosevelt y Stalin se sentaron y yo estoy seguro que no se querían no se amaban se odiaban se detestaban y desde el punto de vista ideológico y desde el punto de vista estratégico y división de de intereses políticos pero tuvieron la ANE comprendieron la necesidad de poder unir en propósito de un objetivo superior los venezolanos no podemos lograr eso no podemos ponernos de acuerdo entre tirios y troyanos a propósito de lograr un objetivo superior más allá de la sumatoria de las siglas y la evidencia está hoy a la vuelta de la esquina con el tema de las regionales o sea es probable que lo que ocurra no lo que yo deseo lo que ocurra para tragedia de los venezolanos es que todos los partidos salgan con sus propios candidatos con sus propias siglas el régimen además les interesa reconocerle las siglas para que todos participen porque así sería mucho más fácil la derrota y mucho más legítima la derrota que recibiríamos a diferencia de tener una estrategia común en función de lograr que todos los eventos de carácter político que se den en el país sean también de carácter plebiscitario y que se conviertan en una derrota Dios mediante política y posiblemente electoral contra el régimen de Nicolás Maduro ese sería ese sería el objetivo todo lo demás es subalterno que tú yo seamos candidatos en una alcaldía en una gobernación eso pudiera satisfacer tu ego y el mío pero no satisface la necesidad de los venezolanos y por eso nosotros tenemos que enseriar esto de la política y crear y construir ese centro de dirección política del que tanto requiere hoy el país diputado uno de los temas que ha sido objeto de críticas dentro de Venezuela fuera de Venezuela dentro de los gobiernos que apoyan fuera de los gobiernos que apoyan es el hecho de que el presidente interino Juan Guaidó no presentó las cuentas o no ha presentado las cuentas del dinero que ha manejado y esto lo ha utilizado obviamente el régimen para acabar más la reputación o credibilidad de los líderes que forman parte de ese gobierno interino ¿por qué no se presentan las cuentas? hasta el mismo Julio Borges de Primero Justicia que es miembro de ese gobierno ha señalado sus preocupaciones de por qué no se presentan las cuentas ¿es que están ocultando algo o es que no están en capacidad de presentar las cuentas o les da miedo hacerlo? ¿usted entiende cuál es la razón por la cual los venezolanos no pueden saber qué hubo en esas cuentas? hay varias cosas que quisiera señalar primero las cuentas se van a preparar y se van a presentar es lo que tenemos conocimiento por parte del propio presidente Juan Guaidó es la oportunidad en la que obviamente conjuntamente con todo el equipo que lo asiste y lo asesora en esa materia van a presentar los números ahora también es bueno saber que y oportuno señalar lo dicho por el embajador Jimmy Story de embajador de los Estados Unidos para Venezuela con sede en Colombia por las razones que ya todos nosotros conocemos que Juan Guaidó no manejó esos recursos de la ayuda humanitaria a la que se le pretende etiquetar y en tercer lugar que también es pertinente que lo digamos hay que saber presentar los números porque obviamente los números pueden ser utilizados en nuestra contra por ejemplo te voy a citar un ejemplo palpable evidente demostrable y además con resultados trágicos por ejemplo el Reino Unido acaba de publicar hace dos o tres semanas atrás tú debes de saberlo como periodista una lista de quienes fueron las asociaciones u organizaciones civiles no gubernamentales que recibieron aportes de Reino Unido vale decir para hablar en términos comunes o más conocidos Inglaterra se beneficiaron de los grupos venezolanos que se beneficiaron de eso y aparecían pues varias organizaciones ninguna vinculada a Juan Guaidó o al gobierno interino que hizo el régimen con esa información hoy los están persiguiendo hoy son traidores a la patria entonces hay que tener cuidado cuando presentamos números y es un poco lo que el presidente Juan Guaidó también está en la obligación de resguardar porque ante un régimen como este no podemos decir mira estamos beneficiando a Maygoth está en Nueva York está bien entonces a ellas no la van a perseguir pero si tú dices que estamos beneficiando a un medio de comunicación tal o cual para que le pueda hacer frente al régimen estoy seguro que ese medio ese periodista ese grupo esa organización ciudadana va a ser perseguida o objeto de persecución te voy a poner otro ejemplo palpable el día de ayer tuvimos un foro extraordinario con un grupo de ecologistas bueno nosotros tuvimos que quitar el logotipo de la asamblea nacional tuvimos que quitar el logo la parte de presentación de mi comisión que es la comisión presidencial para el arco minero y el ambiente para que los participantes se sintieran más tranquilos y pudieran participar sin ningún sin ningún problema por temor a la represión entonces como hago yo para registrar eso como un como una como una acción vamos a decir gubernamental de mi comisión si mi comisión no aparece presentada allí lo que lo que quiero decir con todo esto que es un poco complejo explicarlo es que es distinto cuando tú estás en gobierno en un gobierno normal libre transparente y rindes cuenta como está rindiendo cuenta Inglaterra Estados Unidos o cualquier otro país a cuando tú tienes que mostrar los números de cara a una dictadura y el otro ejemplo es la lista Tascón la usaron o no la usaron en contra de los ciudadanos tú te imaginas la publicación de parte de Juan Guaidó señalando todos los médicos que recibieron aporte por parte del bono de la de la salud bueno esos médicos al día siguiente están presos están destituidos o están en el exilio ese es el peligro al que tenemos que ocultar entonces Juan Guaidó tiene que saber presentar esos números y cómo presentarlos con el cuidado que esto requiere y eso es un trabajo desafortunadamente de orfebrería financiera no para ocultar el uso de los recursos sino el que esto esta información no sea utilizada de manera incorrecta por el régimen para vulnerar a los beneficiarios a mucha gente le llamó la atención diputado el hecho de que por ejemplo a la salida del exsecretario de Estado de los Estados Unidos durante la administración de Donald Trump el señor Mike Pompeo estaba publicando los logros de esa oficina a lo largo de toda la gestión y se presentó una información sobre los fondos que habían sido otorgados para la democratización de Venezuela o para la búsqueda de una transición con el gobierno interino de Juan Guaidó salió el diputado José Guerra a desmentir al exsecretario de Estado y decir que eso no era verdad nosotros nos comunicamos internamente con la gente que hace el departamento de prensa y ellos dijeron que esa era la información que estaba allí que el departamento de Estado obviamente estaba mintiendo en función de esos números eso se interpretó mal entonces usted tiene idea de por qué se hizo esto por la misma razón que te explicaba anteriormente o sea Estados Unidos está acostumbrada porque es una democracia sólida es una democracia transparente donde todo centavo que dan bueno aparece de manera bueno incluso lo que quienes financian la campaña de Donald Trump como nosotros supimos que circo de Nicolás Maduro le había dado a Donald Trump 500 mil dólares por ejemplo en su en su en su en su oportunidad justamente porque Donald Trump publica y está obligado a publicarlo ahora yo pregunto los venezolanos podemos hacer lo propio podemos decir mira le estamos dando a fe y alegría a provea a foro penal a sos o rinoco al grupo tal tantos y tantos y tantos y tantos recursos a la Cruz Roja que estos son los médicos que se están beneficiando estas son las enfermeras estas son las universidades venezolanas que estamos financiando podemos hacer eso o eso es es utilizado como se utilizó la lista TASCOM o sea yo quiero que se entienda que no estamos frente a un gobierno normal estamos frente a una organización criminal y que todas esas cosas se reviertan en nuestra contra cuando llamas a un ciudadano a legalizar un partido si yo firmo yo ciudadano de a pie firmo de que yo estoy de acuerdo con que la causa R participe en el proceso electoral y yo me convierto en una víctima de mi propia firma porque me van a buscar en mi casa o sea ese es el digamos la tragedia de la que estamos viviendo ahora todos los que hacemos política Borges José Guerra y todos los demás tienen que saber que esto se maneja así y el que no lo sabe es un ingenuo y yo no creo en esa ingenuidad de modo que nosotros y el presidente Juan Guaidó también está en la obligación no solamente de rendir cuentas claras sino también de poder rendirlas de manera correcta para que esto no tenga un efecto agúmera en contra de del país o en contra de los venezolanos que de alguna manera estamos vinculados a todo este tipo de gestiones sí es que una cosa es no informar por miedo a persecuciones y otra cosa es desmentir a un jefe del departamento de estado o sea son cuestiones que pues no son fácilmente entendibles particularmente para los ciudadanos norteamericanos y para los agentes del gobierno que han estado ayudando y colaborando con el gobierno interino de Juan Guaidó con la asamblea nacional y particularmente con lo que ellos prometieron que es con el pueblo venezolano entonces esas declaraciones la verdad que fueron tomadas de muy mal gusto porque prácticamente le dijeron a May Pompeo que le era un mentiroso cosa que no es así porque aquí si se presentan los números como son hay otra cosa que nos ha llamado mucho la atención porque fueron partidas que fueron autorizadas por la OFAC por parte del CITGO que está bajo el control del gobierno de Juan Guaidó se dice que ese porcentaje de millones de dólares fue aprobado para usarlo para el pago del personal que ha acompañado a Guaidó entre ellos se mencionan a los embajadores tengo varios testimonios de que sí se les pagó a los embajadores también a los diputados pero se habla por ejemplo y se ha hecho pública la denuncia de los miembros del tribunal en el exilio que no cobraron los honorarios que se les había prometido creo que desde el inicio del año 2020 eso también ha generado más críticas es decir en la medida en que se han venido dando todas estas denuncias por varios de los miembros que han participado en el interinato se señala bueno a mí no me pagaron yo nunca recibí dinero etcétera hay unos que recibieron más y otros menos bueno pero no hay como claridad en las cuentas y eso hace que los venezolanos tengan temor de que la alternativa que se presume democrática para el cambio esté minada por la corrupción al igual que el régimen mira varias cosas una por supuesto yo no soy el encargado dentro del gobierno de Juan Guaidó de la parte financiera y administrativa y no estoy en condiciones de responder detalles bueno porque no sencillamente no los conozco ese es el primer elemento el segundo elemento que debo señalar es que nosotros hemos fundamentalmente hemos dicho o por lo menos yo he dicho que no se trata solamente de sustituir a Maduro sino que también hay que cambiar de modelo y en ese cambio de modelo hay que cambiar la corrupción por la transparencia ahora eso no se decreta eso se construye y para eso hay que crear institucionalidad cosa que en estos momentos desafortunadamente está muy pero muy vulnerada la institucionalidad que tenemos que reponerle en el país y el tercer elemento que es prudente de manera señalar es que estas rendiciones de cuentas están sujetas también a blindarlas como en efecto he hablado que hay que blindarlas que no tengan efectos colaterales que no tengan efectos de persecución y que puedan ser usadas en nuestra contra y cuando digo nuestra contra no me refiero a que seamos acusados de malversación o cosas por el estilo sino a que no convirtamos esto en víctimas y vuelvo a citar el caso de los médicos o sea publicarías tú la lista de los médicos que han sido beneficiados o no pero diputado yo publicaría no los nombres de los médicos sino el monto que se ejecutó en esa partida el monto ya se ha dicho ya lo han dicho ya en varias ocasiones eso es lo que se va a hacer en efecto el monto se va a hacer ahora también hay que decirle a nuestros aliados y entre ellos a Estados Unidos a Reino Unido a Canadá que cuando hagan público este tipo de cosas sepan que se están enfrentando a una organización criminal y que también tengan el cuidado de cómo decirlo que por cierto es prudente señalar esto porque Jimmy Story hizo una aclaratoria pública notoria y comunicacional Jimmy Story al embajador de Estados Unidos para Venezuela que tiene que ser en Bogotá y explicaba que Estados Unidos sabía dónde estaba hasta el último centavo de dólar que había entregado la administración de los Estados Unidos vale decir la de Donald Trump en ese momento para los efectos de los mil mil doscientos millones de dólares o ochocientos no sé exactamente al final cuántos fueron pero que ellos sabían exactamente dónde estaban en consecuencia si ha habido un seguimiento a los recursos ahora lo que no podemos hacer nosotros es vulnerar la credibilidad de el único instrumento que de alguna manera tenemos los venezolanos y eso no significa complicidad todo lo contrario significa que vamos a priorizar en estos momentos para ayudar a contribuir a que lo poco que tenemos ayude también a salir de la tragedia que Venezuela tiene en el caso por ejemplo del manejo de todos los recursos de circo esos no cumplen con el requerimiento del gobierno de los Estados Unidos o si están siendo ventilados y ventilados bueno toda empresa en los Estados Unidos tiene que rendir cuentas si está en los Estados Unidos y circo está en los Estados Unidos no solamente que tiene que cumplir con los parámetros de la contraloría de el gobierno interino y de la comisión de energía petróleo y minas que también le pone sus parámetros tiene que cumplir también con los parámetros de contraloría de la propia empresa circo y tiene que cumplir con los parámetros también de las leyes no solamente de los Estados Unidos como nación sino también del estado de Texas y de los municipios donde funciona circo de modo que los controles allí son más que obvios y mucho más que evidentes o sea creo que el problema de circo está en otra dimensión circo es un territorio minado territorio minado por Cristalet territorio minado por los bonistas buitres territorio minado por la empresa petrolera Rosneft rusa por Repsol española o sea hay muchos elementos en contra de circo y una de las tareas fundamentales del gobierno del presidente Juan Guaidó es resguardar ese patrimonio para todos los venezolanos y para eso hemos contado también con el apoyo de la nación que nos ha brindado su alianza que es en este caso Estados Unidos pero no es fácil y ojo no es fácil incluso que la salvemos ojo se está haciendo el intento pero no es fácil porque esa empresa está prácticamente sitiada por todos estos elementos que yo acabo de decir que por cierto ninguno de esos elementos los creó Juan Guaidó o el gobierno interino todos fueron hechos que fueron producidos por Chávez y por Maduro con una política irresponsable de vulnerar no solamente a la empresa circo sino prácticamente a la soberanía nacional de eso no nos queda la menor duda en relación al manejo de circo y a los acreedores que están en lista para cuando sea o al menos lo que pretenden ellos cuando sea vendidas sus acciones puedan cobrar las acreencias generadas por el régimen de Hugo Chávez y el de Nicolás Maduro pero hay unos señalamientos que están relacionados con la fundación Simón Bolívar con el manejo de los fondos de regalía a través de la fundación Simón Bolívar y una serie de órdenes que se crearon en los estados en el estado de Florida para utilizar esos fondos aprovechando el problema que ha generado la pandemia para muchos de los venezolanos no sé si usted tiene conocimiento de esto o no se ha manejado la información hemos tratado de verificar todas esas denuncias pero hay como una especie de caja negra en Sidgo y particularmente en la fundación Simón Bolívar que no permite hacer la revisión una cosa es el dinero y las cuentas de Sidgo que está por cierto intervenida por el departamento de justicia por todos los hechos de corrupción que allí ocurrieron a lo largo de las múltiples administraciones chavistas sino también por el hecho de que en estos momentos ya tiene ya dos años bajo el interinato y este asunto de la ONG le ha llamado la atención a muchos lo ideal sería aclarar con evidencias qué fue lo que pasó cuánto esas regalías fueron y cómo fueron que se utilizaron para los venezolanos en Florida y en otros lugares eso sería lo ideal pero no es lo que está pasando diputado yo en eso no puedo no puedo manifestar lo que ha salido en la prensa no puedo manejar detalles porque no los conozco no 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 es mi no es mi digamos mi fuerte en ese sentido no obstante tú misma lo acabas de decir hay una intervención de esas cuentas por parte de prácticamente de los Estados Unidos y aspiro y espero que más temprano que tarde se den las aclaratorias que sean pertinentes y necesarias no solamente de parte de la fundación Simón Bolívar sino también de parte de los Estados Unidos que se supone son garantes de que ese dinero sea utilizado y que no no vulnere ni la ni la parte de la empresa ni vulnere tampoco los intereses de los aliados en este caso de los Estados Unidos Otro de los temas que ha llamado mucho la atención diputado es lo que han sido las acusaciones que se han llevado a cabo en los últimos meses sobre esas listas de demandados o esas listas de sancionados hay unos que dicen que por estar contribuyendo con el partido Voluntad Popular o con otros partidos de la alianza del G4 hay algunos enchufados o empresarios que se han beneficiado del régimen y que han usado esos contactos para saquear el Tesoro Nacional han sido perdonados y muchos viven en los Estados Unidos hay otros que se han ido sin pagar cuentas como el general Rangel Gómez del que quisiera pues que hablara porque él está disfrutando de dinero que se dice fue extraído de las arcas del Tesoro Venezolano entonces hay unos empresarios corruptos o funcionarios corruptos buenos si colaboran con el gobierno interino o eso simplemente son acusaciones infundadas ¿son perdonados algunos de ellos o simple y llanamente los tipos a pesar de que se observa que crecieron sus fortunas que muchas veces nunca existían y durante el régimen de Nicolás Maduro y de Hugo Chávez se hicieron multimillonarios pero ahora ellos dicen que todo eso era legal porque eso también daña la imagen de la oposición ante los ojos de los venezolanos sin lugar a dudas bueno yo no soy del G4 ni pertenezco a ninguno de ellos ni ni creo que eso en particular me afecte pero yo no dudo de que haya funcionarios de esta naturaleza los mecenas han existido a lo largo de la historia incluso hasta Jesucristo tuvo mecenas gente que lo ayudaba en su tarea diaria de su peregrinar y de su prédica de hecho Jesucristo fue enterrado en la tumba de un fariseo José de Arimatea que era uno de sus grandes financiistas si murió en la cruz tenía que haber sido echado en la huerta sin derecho a entierro no le dieron un entierro y le dieron un entierro de lujo del cual se dice luego que resucitó al tercer día de manera que Jesucristo fue financiado por un por un fariseo eso no significa en modo alguno que yo esté justificando que haya financiamientos dolosos para los partidos digamos democráticos pero no dudo que pueda estar ocurriendo el pecado no es recibir o no recibir recursos el pecado es que esos recursos sean mal habidos esa es otra cosa y en relación a Francisco Rangel Gómez obviamente que ha representado uno de los de los criminales más grande que ha pasado por el estado Bolívar tanto al frente de la CBG como al frente de la gobernación del estado Bolívar fueron 14 años consecutivos vulnerando la institucionalidad arruinando las empresas básicas saqueándolas con el rey de la cabilla con el rey del oro con el rey del hierro con el rey con las mafias del aluminio con meter los planes en las minas eso ha ido esa tragedia ha ido creciendo de tal manera bueno que ya llegamos al delte ya llegamos a amazona y hoy Francisco Rangel Gómez vive en un exilio dorado en México y todo ese tipo de cosas pero sin lugar a dudas que también en un sistema democrático que cosa que lamentablemente nosotros no tenemos muchos de estas prácticas criminales se tienen que vulnerar se tienen que acabar y la mejor manera de acabarlas tiene que ser con transparencia no puede ser ocultando la verdad en consecuencia bienvenido sean las investigaciones yo digo que el que no la debe no la teme no tiene por qué andar ocultando absolutamente nada de modo que en la medida en que más y mejor podamos dar la cara ojalá los del G4 la dieran y pudieran hablar de sus digamos de sus posibilidades económicas o o o de sus transacciones o de sus de sus formas de financiamiento sin que esto ojo vulnere tampoco a quienes ayudan y colaboran con los partidos que también es una suerte de espada de Damocle bueno porque si sabe que la empresa Z financia al partido Y y si esa empresa está en Venezuela seguramente será crucificada y será diezmada por el régimen como en efecto ha ocurrido a lo largo de los últimos 22 años tanto con Chávez como con Nicolás Maduro ok que le diría usted a los ciudadanos venezolanos que no creen en el régimen ni en la oposición ni en los partidos políticos ni en Juan Guaidó bueno una de las grandes debilidades de la oposición y por eso aupamos la posibilidad de que construyamos un centro de dirección política es que generamos demasiado desconfianza y demasiado desconfianza se genera cuando primero no se le habla claro y de manera transparente y de manera oportuna al país sino que los asaltamos permanentemente con la incertidumbre y con las hechos sobrevenidos te voy a poner un ejemplo palpable de lo que está ocurriendo genera o no genera duda que la reforma de la ley de transición para la en la asamblea nacional haya sido promulgada y aprobada el 26 de diciembre con el voto salvado de acción democrática bueno a la prueba me remito cuando eso ocurre por supuesto que el ciudadano le genera desconfianza ahora la desconfianza la sembramos nosotros la siembra la oposición la siembra la dirigencia la siembran los partidos políticos que hacemos vida dentro de la de la de los factores democráticos la desesperanza la sembramos nosotros cuando andamos desconcertados por no ponernos de acuerdo por andar resolviendo el cómo quedo yo ahí por andar resolviendo problemas subalternos o para preservar la hegemonía del partido y o del partido z o pensamos en venezuela o pensamos cómo quedo yo ahí en consecuencia no podemos servirle a las dos cosas lo que es bueno para mi partido sospecho que no es bueno para venezuela en consecuencia tenemos que privilegiar lo que sea bueno para el país no importa que américo de gracia no se beneficie que la causa r no se beneficie o que mi partido o el resto de los partidos no se beneficie eso es generar confianza la desconfianza que tienen los venezolanos en la clase política de la que yo formo parte está bien merecida es correcto que sientan desconfianza por nosotros y con nosotros porque no hemos sabido generar la confianza suficiente para poder preservar la conducción del país y si esto ocurre en estos escenarios imagínense cómo sería nosotros al frente del poder de eso se trata y por eso la preocupación permanente sistemática de que nosotros tenemos que construir ese centro de dirección política diputado muchísimas gracias por estar con nosotros en sin filtros gracias a usted y a todos sus televidentes bueno y quiero darle las gracias a todos aquellos que han participado en el superchat para nosotros es muy importante todos sus comentarios sus opiniones y queremos darle las gracias a nuestros moderadores a tamaris lópez migdalia chirinos nexta y finki por el trabajo tan extraordinario que están haciendo y su colaboración para que sin filtros siga existiendo en esta plataforma queremos también darle las gracias a todos aquellos que nos apoyan en nuestra cuenta de patreon.com es la venezuela política para nosotros es un placer tenerlos como patrocinantes y como amigos de esta iniciativa comunicacional que busca llevarles a ustedes contenidos sin filtros así que muchísimas gracias y nos vemos en la próxima oportunidad feliz fin de semana